Da igual desde donde empecemos, ¿no? Sí, da igual, si el audio no lo voy a usar además, el audio lo voy a montar. Mascarilla. La izquierda, ¿vale? Dice. Mira. Quédate. Al otro lado. Quédate. La, 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 la. Con música no importa en nada. La, 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 la. One more time. La, 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 la. La, 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 la. Unido no nos hace nada. La, 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 la. Básico. Básico. Tiro. Básico. Tiro. Básico. Y, la, 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 la. Tiro. Básico. 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 Tiro. Básico. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Mambo... Tira el mambo... Al otro lado. Gira. Básico. Quédate. Abajo. Arriba. Básico. Lo mío es lo tuyo. Izquierda. Izquierda con cadera. Derecha. Izquierda. La, la, la. Va. La, la, la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Let me hear you one more time. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Va. Hombro. Va. vamos 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 Básico Quédate Macarena Macarena La última Pineda ¡Halo!